El Banco Central de Nicaragua ha publicado el informe y estadísticas de comercio exterior correspondientes al cuarto trimestre del año 2021, en el que se destaca que las exportaciones totales continuaron con su ritmo de crecimiento registrado desde inicios de año. Igual comportamiento se observó en las importaciones totales como consecuencia de la tendencia de recuperación de la actividad económica. En este trimestre, las exportaciones totales crecieron 31% al totalizar 1.738.3 millones de dólares, mientras que las importaciones totales registraron un crecimiento interanual de 37.3% al resultar en 2.192.3 millones de dólares. En el año 2021, las exportaciones totales fueron 6.888.6 millones de dólares, las cuales registraron un crecimiento de 29.5%, equivalente en 1.567.5 millones de dólares adicionales respecto al 2020. En este aumento, las exportaciones de mercancías contribuyeron en 42% al registrar un crecimiento interanual de 23.1%, que equivale a 650.6 millones de dólares adicionales. El resto provino del dinamismo de las exportaciones de zona franca, que registraron un crecimiento interanual de 36.8%. El aumento de las exportaciones de mercancías en 2021 estuvo explicado por mayores volúmenes exportados y del aumento de los precios internacionales contratados. Las exportaciones del sector de la industria manufacturera registraron un crecimiento interanual de 29.5%, equivalente en 371.9 millones de dólares adicionales, seguido por las exportaciones del sector minero, que tuvieron un crecimiento de 30.9%. Las exportaciones agropecuarias mostraron un crecimiento interanual de 8.6% y las exportaciones de productos pesqueros registraron crecimiento interanual de 7.1%. Por su parte, el aumento de las exportaciones de zona franca en el año 2021 se debió principalmente por mayores exportaciones de productos textiles, seguido de arneses, tabaco, aceite de palma, productos pesqueros, entre otros. Marcos Medina, Noticias 12.